El Área de Conservación La Amistad Pacífico, sumándose a la atención de la emergencia por el COVID-19, adopta medidas para proteger a los funcionarios que laboran aquí, además de los usuarios. Dentro de las medidas está el teletrabajo y vacaciones a personas quienes tienen factores de riesgo. Esto incluye un 60% de la planilla del área. Además, se está implementando la recepción de documentos digitales, recepción física de documentos mediante un buzón físico. Asimismo, la atención al público se da mediante ficha. Se facilitan insumos de protección al personal como jabón líquido, alcohol en gel, toallas de papel y la construcción de protocolos de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud. Cabe indicar que además les facilitaron caretas protectoras personalizadas para la totalidad de los funcionarios.